Para ti, 7 al 9 de tu señal, 7 al 9 de tu señal, Radio 5, por aquí por el sur, por el sur de España, provincia de Cádiz, José Luis. Ya es, no se puede, hace apenas media hora y bueno, ya hemos podido disfrutar de la estrella. Y ya acaba, al menos acaba de caer una, fue poco, acaba de caer una estrella, una estrella, una muy, muy, muy fuerte. No es lo habitual, no es lo habitual de la lluvia de estrella, pero bueno, hemos disfrutado de la gente, ya estamos empezando a disfrutar. José Luis, ya nos tocará 20 de poco a poco, por adelante, para ti, al pavento 3, Grupo 30, Sierra Charlie. Ok, muy bien, Grupo 30, Sierra Charlie, ahí por Cádiz, en la activación de Lágrimas de San Lorenzo. Bueno, no hombre, vamos a ver si, si esta noche tenemos suerte por acá, si podemos ver algunas, algunas estrellas, algunos meteoritos fugaces, ahí hacer alguna grabación o algo, no? Este, para, para ponerlo ahí en el, en la página, en la página de Civi 27 MHz. Gracias. Muy bien, pues felicidades, que se sigan divirtiendo, que tengan una bonita noche por allá, sé que ya pasan de las 11 de la noche por allá, aquí justamente son las 4, las 4 con 19 minutos de la, de la tarde. Y como les digo, todavía está muy, muy asoleado, y el cielo casi despejado, y con mucho calor, arriba de los 35, 38 grados centígrados por acá. Así es que, pásame el QRZ completo, por favor, para anotarlo, y con mucho gusto lo voy a reportar. Mis datos están en el Cluster Decay, y si no, están ahí en QRZ11.com, ahí están mis datos postales para efecto de la QSL. Adelante, 30, cierra Charlie, activación, lágrimas de San Lorenzo, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola José Luis, compie por ahí, perfectamente. Hola José Luis, compie por ahí en Internet en la web www.cbradio.es. Amigos, José Ruiz, ahí tiene toda nuestra referencia y escribir un celular, el correo electrónico, lo que quieras, y tenemos un contacto. Yo creo que he visto algo desde el grupo de FEDERCA por ahí en internet, pero no estoy muy seguro. Así que José Ruiz, ahí tiene todos nuestros datos, todas nuestras señas. Si quieres tú pasarnos alguna seña, alguna web, algún correo electrónico, seríamos encantados para poder mantenerse el correo electrónico. Estamos saliendo con 25, 30 vatios ahora mismo, una antena, y estamos extrañando una antena de base, una Delta Rufo, que hemos hecho aquí.